Ha llegado el momento, el cielo se imprevisa, hagamos el recuento de lo que se precisa. Primero luz, también color, fundamental, hay un buen show, al farón decorado, el levante discreto, y ya está revelado, el parque es un secreto. Recuerda el metal, ritmo y sabor, rima el mental, para un buen show. Un momento y un momento, que siempre cuesta un poco, para que se desvincen, las chicas y los chicos. Es principal, donde un baile, que hace arropar, a la vez. Un momento y un momento, que siempre cuesta un poco, para que se desvincen, las chicas y los chicos. Un momento y un momento, que siempre cuesta un poco, para que se desvincen, las chicas y los chicos. Un momento y un momento, que siempre cuesta un poco, para que se desvincen, las chicas y los chicos. Un momento y un momento, que siempre cuesta un poco, para que se desvincen, las chicas y los chicos. Un momento y un momento, que siempre cuesta un poco, para que se desvincen, las chicas y los chicos. Un momento y un momento, que siempre cuesta un poco, para que se desvincen, las chicas y los chicos. Un momento y un momento, que siempre cuesta un poco, para que se desvincen, las chicas y los chicos. Un momento y un momento, que siempre cuesta un poco, para que se desvincen, las chicas y los chicos. Gracias por venir. Gracias por venir.